...otra vez y... Tranquilo, relajado Sam, tienes mala pinta Hay que encontrar a Agustín, ya Mejor esperar un poco Estaré bien, vas a ayudarme a dar con Agustín O a interponerte en mi camino Suponía que pasaba algo antes de llegar Pero quería verlo por mí misma Te ayudaré No sé qué trama, Agustín Pero no es bueno Vale Vale ¿Qué? No estoy haciendo No, 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 no 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 Nani Nani No 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 ¡Vamos! Bienvenida a la sala de montaje. ¡Vamos! ¡Vamos! Tantas vidas, esfuerzos y tormentos, todo por este momento, este hermoso momento de sublime, perfección. Te traigo las ofrendas. Humildemente, espero mi recompensa por mi leal servicio eterno. ¡Vamos! 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 No sé qué pasó. Después de lo ocurrido, ya no era ella. Después de lo que has hecho, pensaba que habrías muerto. Aunque desaparezca, después siempre vuelvo. ¿Y Agustin? ¿Qué ha pasado con ella? La he visto intentando escapar. ¿La has visto? Y le he disparado. Sam. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí? No lo sé. Pero creo que llevan mucho tiempo aquí. Debemos irnos.